hola bienvenida estás en el canal alimentación holística hoy te voy a enseñar cómo podemos pelar una granada vamos a por ello es súper fácil yo hasta que aprendí este truco muchas veces no compraba granada por no tenerlas que pelar así que te enseño cómo y seguro que a partir de ahora la consumes mucho más necesitas un cuchillo afilado y lo que haremos esta parte de aquí que es como una corona vamos a cortar en forma de sombrerito sobre todo el cuchillo que esté afilado una vez cortado lo que haremos es quitar este sombrerito puedes ver queda así como tajos de una naranja pues en cada donde ves que se parte de la membrana haremos unos cortes si puedo a ver si lo ves bien después te lo enseño mal lo corto los cortes si pueden ser hasta el final vale y ahora hacemos una ligera presión para abrirlo lo que te digo como si fuera a la naranja es igual primero es sacar la membrana a ver si puedo del centro vale tenemos aquí unos los dejaremos aquí unas semillas bueno los frutos de estos dos vale como te decía lo abres así primero puedes quitar todas estas membranitas se encuentran entre gajo y gajo y después es tan fácil como lo abres un poco más te voy a hacer te voy a enseñar uno para que no se te haga pesado y ves haciendo así lo puedes ir sacando todos los granitos la parte blanca que es amarga casi no te va a quedar a lo mejor te queda algo pero bueno muy mínimo y este que te digo que es pequeño y esta granada es pequeña y es como claro los granitos son más pequeños y cuesta más pero bueno ya ves es un momento ves verías que se queda toda limpia y las otras es cuestión de ir haciendo lo mismo después eso lo consumes ya que lo pones en una ensalada o así directamente o lo que puedes hacer es guardarlo en un tupper de cristal tapado y a la nevera y te durará 3 o 4 días perfectamente porque yo lo guardo así y no tengo ningún problema has visto que fácil es pelar una granada seguro que ahora no te va a dar tanta pereza comprarla y consumirla pues ya sabes si te ha gustado el vídeo le das a un like si te apetece ver más vídeos como este recetas curiosidades te suscribes al canal y si sabes que alguien que le puede interesar en ello encantada de que lo que lo divulgues un besito muy fuerte y espero que en el próximo vídeo nos veamos chao chao